Hola chicos, espero estén bien. Para el tema de hoy es ¿demostrar una proposición falsa? What? Sí chicos, ese es el tipo de cosas que no debemos hacer. En cambio, lo que sí podemos hacer es demostrar que una proposición es falsa. Así que hoy les voy a decir cómo hacer esto último. ¿Cómo demostrar que una proposición es falsa? Para eso lo primero que necesitamos es una proposición que sea falsa. Así que la proposición que elegí dice existe un único entero de x tal que al elevarlo al cuadrado da 1. Como ya dije muchas veces es falso. Así que lo que toca es ponerle su letrero que diga falso. Recordemos que si una proposición es falsa, su negación debe ser cierta. Así que lo que nos gustaría ahora sería demostrar que no existe un único entero x tal que al elevarlo al cuadrado da 1. Entonces vamos a notar que el 1 y el menos 1 son enteros. Bien importante, son enteros diferentes tales que al elevarlos al cuadrado obtenemos el 1. Así que esta proposición resulta ser falsa. Ahora, ¿cuál es la parte falsa de esta proposición? Esta de aquí donde dice único. ¿Por qué? Pues aquí estamos dando dos ejemplos diferentes. Entonces este único no se cumple. Ahora les voy a traer otra proposición que también es falsa. Esta proposición dice todos los enteros son pares. O sea, no, ya sabemos que no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar un contraejemplo, es decir, un ejemplo de que no se cumple. ¿Se les ocurre algún contraejemplo? A mí se me ocurren varios. Por ejemplo, podemos decir, notemos que el número 1 es un entero que no es par. Pues 1 es igual a 2 por 1 medio, pero 1 medio no es un número entero. Y ya habíamos dicho que para hacer un número par necesitaba ser un múltiplo de 2 por 1 entero. Y aquí claramente este no es nuestro caso. Así que el 1 es un entero que no es par. Y esto ya nos sirve perfectamente como contraejemplo. Ahora, si ustedes en vez de escoger el 1, escogieron el 5 o el 7 o el menos 11, también está bien. Sí, bastaba con un contraejemplo. No es necesario que todos utilicemos el mismo contraejemplo, ¿vale? ¿Y qué creen? Aquí traigo otra proposición falsa. Si n es un número par, entonces es un múltiplo entero de 6. Y de una vez aquí les dejo las definiciones de cada una de estas cosas. Y quizá a ustedes esto les suene familiar, porque en uno de nuestros videos anteriores demostramos esta proposición, que decía que si n es un múltiplo entero de 6, entonces n es un número par. Notemos que aquí tenemos los mismos ingredientes. n es múltiplo entero de 6, n es múltiplo entero de 6, y también tenemos n es un número par. N es un número par. Y aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, porque aunque ambas implicaciones tengan los mismos ingredientes, una es verdadera y la otra es falsa. Esta de aquí abajo, la que ya demostramos, es verdadera. En cambio, esta de aquí es falsa. Y a ver, chicos, ustedes díganme qué es lo que tengo que hacer para verificar que esto es falsa. Y voy a suponer que me contestan, porque no estoy loquita y sé bien que si yo estoy grabando esto no los puedo escuchar. Lo que tenemos que hacer es un contraejemplo. ¡Yay! Así que para empezar nuestro contraejemplo, vamos a empezar con, notemos que 2 es igual a 2 por 1, es decir, es producto de 2 con 1 entero. Por lo tanto, 2 es par. Pero por otro lado, 2 es igual a 6 multiplicado por 1 tercio. Y la cuestión es que este 1 tercio no es entero. Y para que fuera múltiplo de 6, pues necesitaríamos que fuera de la forma 2 igual a 6 por algún entero. Pero nosotros no tenemos eso. Por lo tanto, este número 2, pues no es un múltiplo entero de 6. Así que este número 2 es un bellísimo ejemplo de que existen pares que no son múltiplos enteros de 6. Y listo, ya terminamos con nuestro contraejemplo. De nuevo, si ustedes estaban pensando no en el 2, sino en el 8, pues también está bien, no hay problema. Lo que importa es que hayan dado un número que fuera par y no fuera múltiplo de 6. Y para nuestro último ejemplo de proposición falsa les traigo esta de aquí. Dice, ¿existe un entero positivo tal que al elevarlo al cuadrado da 3? Por supuesto, esto es falso. Y para demostrar que esto es falso, lo que vamos a decir, pues notemos que los números tales que al elevarlos al cuadrado dan 3, pues son raíz de 3 y menos raíz de 3. Y la cuestión es que ninguno de estos dos es un número entero, mucho menos un número entero positivo. Y listo, espero este video les haya gustado y hayan entendido cómo demostramos la falsedad de alguna propiedad. ¡Nos vemos!